Y son esos diez mandamientos que rigen este movimiento, el movimiento Dogma, en la búsqueda de un cine puro, de un cine más de verdad, de un cine auténtico, ¿no? Luego discutiremos esto también, por supuesto. Pero que vosotros, digamos, cuando firmáis esto, os tratáis de cumplirlo. No, no, por supuesto. Nosotros, este voto de castidad, este decálogo, estos mandamientos, tenemos que jurarles, un juramento que hacemos, lo hacemos por escrito, cada vez que vamos a rodar una película Dogma. Quiero decir que esto solo nos compromete ante la película que vamos a rodar en ese momento, no en relación a futuras películas. Claro, claro, por supuesto. ¿Y sobre qué sagradas escrituras juráis? Bueno, juramos simplemente en un papel. Pero para que quede claro, Juan, que puedes hacer documentales, puedes hacer otras cosas que lo mejor, normalmente no tienes por qué hacerte este tipo de... No, no, por supuesto, por supuesto. No estás obligado. O sea, que es un voto de castidad selectivo. Es un voto de castidad selectivo por una película determinada, digámoslo, ¿no? Dínoslo, por favor. Bien, el voto de castidad dice, juro... Se puede pecar. Dice, juro, tengo que decir también que esto es una traducción literal del danés, y habrá algunas cosas que, bueno, sobre la marcha creo que modificaremos un poquito, ¿no? Dice, juro someterme al cumplimiento de las siguientes normas redactadas y confirmadas por Dogma 95. Primero, el rodaje debe realizarse en exteriores. Accesorios y decorados no deben ser introducidos. Si un accesorio en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir un exterior en el que se encuentre este accesorio. Segundo, el sonido no debe ser producido separado de las imágenes, y viceversa. No se debe utilizar música, salvo si está presente en la escena que se rueda. Yo creo que todo esto va quedando claro, ¿no? Está clarísimo. El tercero dice, la cámara debe sostenerse en la mano. Cualquier movimiento o inmovilidad conseguido con la mano están autorizados. La película no debe suceder donde la cámara permanece. La escena debe ser... Perdón. La película no debe suceder donde la cámara permanece. La grabación debe realizarse donde la película ocurre. No sé si esto necesita alguna aclaración o lo hacemos a posteriori, ¿no? Sí, pero en el mismo sentido. La película debe ser en color. La iluminación especial no es aceptada. Si hay demasiada luz, dicen, claro, aquí la traducción dice, si hay demasiada poca luz para grabar, si hay poca luz para grabar, la escena debe ser cortada. O bien se puede colocar, esto es lo único que permite Dogma, colocar una sola luz sobre la cámara. La luz encima de la cámara. No se puede poner luz cinematográfica. No hay focos. No hay focos en una palabra. La luz debe ser la luz ambiente, o sea, la luz que tenemos en la localización, en la localización natural que hayamos elegido para desarrollar nuestra historia. Que hay que especificar que sí puede ser luz eléctrica o de velas. Por supuesto, por supuesto. Como se ve en celebración, una secuencia muy bonita precisamente al final, ¿no? Dice, la película no debe contener acción superficial. Asesinatos, armas, etcétera, no deben suceder. O sea, no pueden estar presentes en ese tipo de películas, ¿no? Te has comido una. Los trucajes y los filtros están prohibidos. Los trucajes y los filtros, Juan Manuel se lo sabe, ¿eh? Luego diríamos por qué Juan Manuel se lo sabe también. Yo soy un dogma que es sacerdote. Es sacerdote del dogma. Soy sumo pontífice, vamos. Efectivamente, el mandamiento quinto dice, los trucajes y los filtros están prohibidos. El sexto es el que dice, la película no debe contener acción superficial, asesinatos, armas, etcétera, no deben suceder. Los cambios temporales, dice el séptimo, y geográficos están prohibidos. Es decir, que la película sucede aquí ahora. Aquí no hay flasmas, no hay forbas, o sea, la película es en el momento, ¿no? Porque es un retorno a las reglas aristotélicas, ¿no? La triple unidad de acción, de lugar y de tiempo. No mentemos el nombre de Aristóteles en vano. Y es un regreso a las reglas aristotélicas de la obra teatral. Protesto, protesto. Estamos escuchando la paráfrasis por parte del sumo pontífice. Bueno, hombre, pero yo soy el exegeta, soy el exegeta del dogma. Vamos con el punto 8, entonces, de Carlos que dice, las películas de género no son aceptadas, aceptables, ellos dicen aceptables. O sea, no son permitidas, no son aceptadas, no se aceptan películas de género. Una película de terror... Y aquí hay que especificar que el proyecto de la bruja de Blair se presentó a la secretaría dogma para obtener el certificado y le fue denegado precisamente por no cumplir el octavo... El octavo mandamiento, digamos. Era una película de terror. Claro, era una película de terror y por tanto no se aceptó. Claro. Luego dice el punto 9, que luego podemos discutir, el formato, supongo que Eduardo querrá discutir este punto, dice el formato de la película debe ser en el 35. El punto 9, no, voy a discutir todos. Todos, vale, pues estamos... De uno al 10, vamos, o sea que... Creo que lo pasaremos bien. El punto 9 dice, el formato de la película debe ser en 35 milímetros. Digo esto porque efectivamente la película debe ser en 35 milímetros y finalmente son en 35 milímetros, pero estamos rodando normalmente en digital casi toda la gente que hacemos, todos los cineastas que rodamos cine dogma. El director, y el punto décimo, ella dice, el director no debe aparecer en los créditos. En los títulos de crédito no debe aparecer acreditado como tal, como tal director, sí puede aparecer acreditado como guionista, pero no como tal director. Y también hablamos de los títulos de crédito de la película, sobre esto se puede comentar mucho luego también. Y luego hay una, digamos, que al final esto lo resume diciendo, además juro que como director me abstendré de todo gusto personal. Ya no soy un artista, juro que me abstendré de crear una obra porque considero el instante como algo mucho más importante que la totalidad. Mi fin supremo, forzar a la verdad a salir de mis personajes y escenas. Juro hacer esto por todos los medios posibles y al precio de cualquier buen gusto y de cualquier consideración estética. De este modo hago mi voto de castidad. Deciros y decir al público que yo he hecho este voto de castidad tres veces, he firmado este juramento tres veces y mis juramentos escritos están en la Secretaría Dogma de Dinamarca. ¿Y las tres veces? Y las tres veces lo he cumplido. ¿Lo has cumplido? Lo he cumplido. Bueno, siempre pecan un poquito. Bueno, algún pecado virial. Por ejemplo, el Dolby está permitido porque al final de los títulos de crédito aparece el logotipo de Dolby. O sea, que eso es una infidelidad. Sí, bueno, el Dolby... Como sonido. ¿Eh? O sea, que el sonido que han ellos grabado durante la realización de cada una de las tomas, luego ha pasado por un proceso de Dolby. Pues eso es una mistificación notable de los... Sí, pero supongo que es por un problema técnico, porque como la mayoría de los cines que hay en Europa y en Estados Unidos tienen un sistema de sonido Dolby, si no, no podría entrar la película. Todas las películas prácticamente se hacen ahora en Dolby, las tienes que pasar a Dolby. Si no quedarían, que no se oirían. No sonarían a los cines, efectivamente. Sí, supongo que ese es el problema. Son las limitaciones del propio mercado. Más problemas que le patrinerías tú. No, bueno, yo es que soy muy contrario a las reglas, a las reglas clásicas. Yo creo que las reglas están para romperlas y que el arte no puede estar sujeto ni a las tres reglas de Aristóteles, ni a los dogmas, ni a los criterios de cine de autor o no de cine de autor, etc. Yo, por definición, creo que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Déjame hablar. Yo no estoy de acuerdo. Si tú quieres escribir un soneto, tienes que adaptarte a las normas, 14 versos... Eso es un soneto, eso es un soneto, pero imponer que todos tengan que ser sonetos, eso no es así. Y no creo, además, que sujetarse a estas reglas signifique ni que sean más naturales, ni que no se hace cine de autor. Esta película tiene un concepto de cine de autor tremendo, absolutamente tremendo. Es decir, la firma del director se ve muchísimo más que en las ediciones invisibles de los directores clásicos de Hollywood, donde se montaba la película con un clasicismo que prácticamente, en algún caso, quitando los que tenían firma propia, pues ves películas de Edmund Goulding o de Clarence Brown, es decir, de cualquiera de los directores de la Metro o de la Warner, y la codificación del lenguaje era mucho menos personal que las películas del dogma. Y yo creo que esta película es una película absolutamente artificial y artificiosa, lo cual no lo digo en demérito, sino que es una obra artística y que, como todo el arte, significa la manipulación de la realidad. No puede decirse que no sea así o deje de ser así. Y narrativamente rompe una de las reglas clásicas, y es que nada sucede a la vez, hay montaje paralelo, que es una de las grandes instrucciones del lenguaje. Eso no está prohibido, por eso no está prohibido con el dogma, Eduardo. No está prohibido. Yo lo siento casi totalmente contigo. Cuando se hacen las reglas ya se procura apartar aquellas reglas que te pueden producir realmente problemas. No, porque la edición es normal que puedas editar tu película. La dirección de actores no me creo que sea absolutamente natural. Creo que hay una gran dirección de actores en eso que sí coincido con José Luis. Y creo que además que el tema de la película, la estructura de la película, es realmente muy interesante. Y lo digo, yo me hubiera encantado, y ya sé que discutimos, porque mientras veíamos la película, hemos discutido mucho y he discutido con Juan Pinzas, al que le atribuyo todo tipo de sinceridad a este respecto. O sea, que yo no hago la crítica a lo que es el concepto, a quien ejerce este dogma, que para mí no deja de ser un juego artístico antes que un pontificado de naturaleza propiamente artística. Y yo creo que esta película, que tiene una historia interesante, es un melodrama. Claro, se prohíben los géneros, pero esto es un melodrama asumido desde el comienzo hasta el final. Sí, tendríamos que decir aquí, porque sí vamos aclarando también conceptos, y os parece, efectivamente, quizá el mandamiento de los géneros es uno de los mandamientos, hay otros, prácticamente, o sea, que es prácticamente imposible de cumplir. Porque claro, todas las películas de alguna manera son de género. O sea, si tú quieres etiquetar a una película, es muy fácil etiquetarla. Esta es una película melodramática, es una película dramática. ¿Y esta película? Pero cuando se lo pasa, cuando ellos decían, cuando ellos pergueñaban los mandamientos, los géneros quizá no cayeron en esto. Claro, los géneros se referían a que no fuera una película de efectos especiales, que no fuera La guerra de las galaxias, que no fuera una película de terror, que no fuera un western, pero efectivamente, lo de los géneros... ¿Esto es una película de terror? ¿Esto es una película de fantasmas? Es decir, un personaje sobre el que gravita toda la historia es un personaje fantasma. Pero es una película social, es un drama social, es una denuncia social, es una crítica social. Bueno, pero yo no sé por qué le han dado el certificado, me parece mal que se la hayan negado a La bruja de Blair y se la hayan dado al señor Winterberg. Bueno, porque La bruja de Blair es una película marcadamente de género. Porque aquí, aquí, la parte más interesante de toda la película es la irrupción de ese personaje fantasma, cuando está caído, me parece que es Christian en el suelo, ¿no? Y prácticamente está a punto, como si fuera ya grande la luz de esas experiencias que se describen, me parece que ese aspecto misterioso de la película está realmente muy bien y hace una irrupción que ya le gustaría a Edith Wharton o a Henry James en sus historias de fantasmas, o a M. R. James, estos autores que le gustan tanto a Javier Marías, ¿no? Y por los que siente devoción, a mí me parece que ese aspecto de la película, la película... Claro, pero no es...